Arrancan los competidores, la partida es algo lenta para el 4-61, se queda junto al 1 en los últimos lugares, salta rápidamente el 5, Hygel Kirin a tomar la punta, ataca por fuera American Matters, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Lord Darley, en el cuarto por dentro Chrome Finish, luego trata de recuperarse el caballo 61 y se quedó el 1, Bayon My Dream en la última colocación, Hygel Kirin con Wilfred Vásquez, está adelante, ventaja de cuerpo y medio sobre American Matters que está en el segundo, en 23-12 el primer cuarto de milla, Lord Darley está en el tercer lugar, 61 se viene recuperando, está en el cuarto, en el quinto se viene quedando Chrome Finish, mientras que el número 1 Bayon My Dream está en la última colocación, domina Hygel Kirin, trae ventaja de dos cuerpos claros sobre American Matters que está en el segundo, Lord Darley está en el tercer lugar, pasó al cuarto Chrome Finish, 61 queda en el quinto lugar y continúa el 1 en la última colocación, escapado en punta, Hygel Kirin con Wilfred Vásquez, ventaja de tres cuerpos en 46-4 para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para escapado en punta, Hygel Kirin, trae ventaja hasta de seis cuerpos en el segundo Lord Darley, en el tercero Chrome Finish, en el cuarto 61, pero muy tarde porque les va a ganar galopando, el pupilo de Matthew Williams con Wilfred Vásquez, galopando, ganó Hygel Kirin, segundo Lord Darley, tercero Chrome Finish, cuarto para 61.